Señor Tener, ¿a dónde viniste? Eh, bueno, de Italia. ¿A qué viniste a Misiones? A llevar un auto. Me he visto. ¿Cuánto pagaste el auto, no he visto? 900 mil dólares. Pero, vos sos de Buenos Aires, ¿no? Usted. No, de Italia. Poco hablo español. ¿Me querés presentar a tu auto, por favor? Sí, acá está. Ya me voy. Ah, pero está bueno, eh. Sí, hermano. Llanta deportiva, ¿no? Tiene todo, todo, todo. Escapa deportiva. Escucha cómo arranca. ¿Va a arrancar? Para nosotros. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ¿Esta hermosura no abre empuja? No. Se me termino la batería. Probable más. Ya 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 ya. Me escucharon todos los cables. ¿En serio? Mira lo que es esto, ¿qué auto es? Esto es un Fiat 600 de 1900 antes. Bueno, muchachos, vamos a meter a llevar a la necesidad. ¿En serio? Viernes.